que onda gente de youtube en que se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 128 de lo que va a boruto hasta el momento y bueno ya cerró el capítulo pasado con la aparición de este oso suki que anda dando vueltas desde hace rato desde el principio casi de la serie desde esa vez que desde el final de los exámenes tuning donde nos presentaron a esos dos oso suki y bueno que andan dando vueltas por ahí metiéndose por dimensiones y no lo pueden agarrar no jugando con sasuke al gato y el ratón básicamente y al parecer ahora va a ser un villano a vencer no uno de esos dos oso suki que ya habíamos visto así que podría ser bastante interesante y bueno se convierte en un villano acá de relleno de esta etapa no sé si durará cuatro o cinco capítulos ya lo veremos pero este visión así que es bastante amenazante porque bueno siempre está en acción sasuke cuando aparece así que podríamos tener bastante protagonismo de sasuke a lo largo de estos capítulos podría ser bastante entretenido y bueno vamos a ver cómo van a hacer esto no si es que ya comienza toda esta acción o van a ir tejiendo ahora lo que es la trama de los billos porque este tipo se quiere agarrar los billos y de este tipo soksu y no así que dos cosas que son muy atrayentes no hasta ahora están haciendo las cosas bien así que bueno esperemos que sigan así así que con la gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo la hija de ya suma sensei no le mataron a los compañeros un estado de chacra todo cierto o caja sí 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 malas palabras elegidas sí muy cierto se lo pregunto amablemente y ahora le comió todo el chakra la dejó seca sequísima así se come el chakra y también las habilidades sí 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 con el game suksu van a querer e sí sí es cierto el opening nuevo y va a ser saludando a todos no de personajes actuales a personajes antiguos bruto bruto bien con un opening que está la verdad bastante interesante así que bien bueno se comió el chakra y me parece que con el intercomunicador ese que tiene así web va a usar el game suksu para hacer crearnos alguna ilusión pero bueno ya tenemos a los otsuki dando vueltas por ahí alrededor de conoja así que me parece que esto se va a tratar de de los otsuki este queriendo robar los billos no ya sabemos que los metieron como en un lugar seguro a los billos así que se podría armar acá como una mini guerra por así decirlo de todos contra este solo otsuki que puede usar bastantes técnicas de tanto que come chakra no así que se convierte en un personaje bastante peligroso de lidiar y eso es muy entretenido bueno bastante colorido lo que es el opening esta escena es muy de dragon boceta falta que me caigo a goku así y se transforma en super saiyajin el objetivo de urashiki se llama el capítulo bien pero o sea necesito una una pastilla está que comía de sakura va que que hacía sakura y le daba a naruto bien perfecto ya tenemos bien parece que va a retroceder y buscar otros caminos no y pero está muy difícil chau y pero está muy difícil chau y esa es nada más y nada menos que la honorable nieta no así es no 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 ya no ya 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 Pero, pero no se sabe para qué quiere reunir este. ¡Oh! ¿Quién se metió? Buena. Ah, es cierto que se enfrentó a Urashiki. Otra cosa más para... No sé, no sé qué tan obediente era Naruto en ese mismo momento. No, lo va a meter en Naka, chabón. ¿Cuál es el peor de los casos? No, mira cómo le dijo. Bueno Bien, o sea Se mantienen contentos los dos No salen de la aldea Pero Boruto También es útil Uh, capaz que pueda ver ahora Boruto Sasuke pueda ver el ojo de Boruto en acción ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? No No ¿Por qué? No eso es lo que lo hizo urashiki porque urashiki dijo que tenía una idea y pero esta es una orden de jokabe para todos le dicen algo no se están haciendo todos y le dejan ahí ese es a dónde se está dirigiendo hacia el sur es una trampa esto está bastante peligroso encima con el espacio temporal puede estar a mil kilómetros y aparecer nuevamente acá para mí que lo está despejando a todos para mí no se tendrían que alejar todos de la aldea hacer como una barricada a la aldea o sea dejarlo que andan dos vueltas por ahí pero que no se acerque a la aldea lo que está haciendo acá el oso suki es separando a todos los ninjas ¿qué pasó? se va a ir Boruto al ataque también media vuelta ¿no? claro no le queda otra eso es un genio ¿Qué haces? Hoy, un hombre de una persona que se va a ir a la vía. ¿Puedo hablar de alguien? ¿No es así? ¿Quién es quien ese hombre? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que haces por ver el módulo? ¿Eso es un artículo de la vida real? ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es? No lo sabía, ¿eh? ¿A dónde está el verdadero ahora? La usó muy bien, ¿eh? Cayó en su... Son unos idiotas. ¿Cómo se van a ir todos juntos? Y encima... La hizo muy bien, ¿eh? Fue muy buen plan. Pero bueno, ahora en la aldea queda Sasuke. ¿Quién queda? Porque, o sea, tampoco podés dejar la aldea desprotegida. ¿Qué van a ir? Todos tras... Claro, los Sasuke, eso es algo... ...ilógico, chabón. Ah, la mierda con esos shinobi que tenía ahí de custodio, boludo. Un error en garrafa, chabón. Y ahora le va a entrar ahí. Por la puerta principal, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Volta? No. No, se va a ir a las familias. Si no, 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 si no. No, si no, si no. Y nada. ¿Qué es? ¿Qué es lo que encontramos? si tienes estos blancos pero que tiene que ver esa reliquia dijo que era donde están los estos blancos no sé si tendrá algo que ver conceptos blancos exactamente o será otra distracción laboratorio arqueológico qué cosa será esa será una fuente de poder una fuente de poder de chacra pero el tipo dijo necesito el chakra del zorro ahí está qué corno es que será una especie de nuevo que hubiera sido que será una especie de nuevo que hubiera sido un aparato electrónico no no Esto es por eso que me gusta. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Puedo! 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 ¡¿Qué hacer es eso?! ¡Puedo! 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 Se sabe que no está al 100% Mierda, se le escapa otra vez A la mierda Igual Boruto sabe Donde va a aparecer nuevamente Se metieron con ellos Parece la dimensión Parece la dimensión de De Obito No, se metieron a otra dimensión Con Bien, está como en una especie de De otro universo Uy, se va a desestabilizar Me hace acordar A donde está Mierda Ah, eso era un viaje de portal en portal Bueno, ya habíamos visto esto Con Obito, ¿no? Cuando iban queriendo ¿Y por qué aparecieron en los cielos? Bueno, ¿volvieron a Konoha o qué? Tremendo parado No, está re debilitado, chabón No te la puedo creer No, no, no está ni conozco No, no está ni conozco De siempre Bien Pero, de día, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No está Naruto en la roca? ¿Qué pasó? ¿De dónde van? ¿Sasuke-san? ¿Volta? ¿Ahora? ¿Qué pasó con Konoha o qué? No ¿Qué? No O sea ¿Se metieron a una dimensión de Konoha del pasado? O sea ¿Boruto no está en la piedra porque todavía no es Hokkaido? ¿O cómo es la cosa? Bueno Podría ser bastante interesante esto Ojo, ojo, ojo Porque, bueno El Osotsuki Recapitulando desde el principio Se hizo una muy buena estrategia Tirando por la borda A toda la inteligencia Shinobi de la aldea Porque hizo que todos los persigan Como a un conejillo de indias Y los dispersó a todos, ¿no? Dejó la ciudad sin protección alguna Algo que me parece totalmente ilógico, ¿no? Teniendo una formación militar Se tendrían que tener, me parece, ahí Soldados que vayan al ataque en alguna emergencia Y algunos que sí o sí se tienen que quedar en la aldea Pase lo que pase, ¿no? Sí o sí tienen que quedarse en la aldea, ¿no? Irse todos y dejar la aldea vacía como pasó, ¿no? Pero, bueno, al final Finalmente, el Osotsuki pudo entrar a Konoha Sin problemas Pero en vez de ir a buscar a Naruto Fue a buscar ahí Un artilugio de Que era una reliquia, ¿no? Que decía que los humanos lo encontraron antes Y era un artefacto ahí Mecánico que Lo que hace es permitir viajar entre dimensiones, ¿no? Y al parecer Cayeron en una dimensión Que podría ser dos cosas Una podría ser una dimensión Donde Naruto no existe, ¿no? Por algo no está la piedra Con la cara de Naruto como Hokage Pero acá dijo Sasuke Que es la Konoha del pasado O sea que podría ser una dimensión Donde el tiempo transcurre más lento O sea, tipo como un viaje al pasado Pero entre dimensiones, ¿no? Como que en esa dimensión El tiempo es muy atrasado, ¿no? O sea, se me entiende, ¿no? Como que el tiempo está desfasado con el original, ¿no? O sea, es como que viajes al pasado prácticamente Que sería lo más lógico Porque quiere capturar el chakra del QB Y quizás esta sea la manera que encontró, ¿no? No sé si servirá esto Como el chakra del QB original No sé si habrá muchos universos paralelos Ponele tipo como de Flash, por así decirlo Porque si empezás a saltar por universos paralelos Hay infinitas posibilidades, ¿no? ¿Por qué robar el chakra del QB original? Si podés saltar a otra A otra dimensión Donde directamente podés robar El chakra del QB a un Naruto bebé, ponele, ¿no? Podría estar esto bastante interesante Así que bien, bueno Al parecer esto es una dimensión paralela O un... Sí, me parece que es una dimensión paralela Con el tiempo desfasado, ¿no? Porque no creo que sea un viaje temporal Porque ya que sería muy complicado Además, si entramos en la lógica de los viajes temporales Cualquier contacto acá Afectaría a todo el canon de Naruto Y Naruto Shippuden A menos que las cosas que hayan pasado Naruto y Naruto Shippuden Algunas de las cosas sean productos de Algunas cosas que podrían hacer en este momento No me puse a pensar eso Podría ser bastante interesante, ojo Si la saben hacer bien Si es que es Una línea temporal alterna O un viaje temporal Y las cosas que hagan acá Afectan al pasado de Naruto No, no creo que hagan eso Porque se cagarían en el canon de Naruto y Naruto Shippuden Si es que las cosas que hacen acá Afectarían, ¿no? Así que definitivamente creo que es un universo paralelo Ya que este puede viajar entre dimensiones Creo que es una dimensión diferente Donde el tiempo transcurrió desfasadamente O sea, es más lento No sé si se me entiende lo que quiero decir Así que bueno, quizás haya otro universo Donde el tiempo transcurrió más rápido Y entras al futuro, por así decirlo Así que bueno, vamos a ver qué tal Me llena mucho de intriga Así que bueno Todas estas cosas de viajes en el tiempo Ya saben que me encanta un montón Y cualquier cosa que le metan viajes en el tiempo Siempre es hermoso de ver Aunque no sea un viaje en el tiempo en sí Sino un traspaso de dimensiones Siempre es muy lindo de ver Así que bueno Se podría jugar muy bien con esto Ver interactuar a Naruto del pasado con Boruto Sería algo muy lindo Hay que ver en qué época transcurre esto Quizás no veamos a Boruto interactuando con Naruto Sino quizás con el cuarto Hokage de niño O con Hiraya de niño Esto podría ser épico Si es que la saben manejar bien Y si es que pueden hacer un buen guión Como dije Si se arriesgan Que se arriesguen bien Así que bueno gente Me intriga muchísimo ahora Qué es lo que va a pasar La verdad que estoy súper intrigado Creo que voy a ver el otro ya mismo Porque quiero ver qué es lo que está pasando acá Así que bueno gente Sin más que decir Hasta acá termina el capítulo de hoy Muchas gracias por ver este capítulo Está acá junto conmigo Les dejo abajo la descripción del video Espero que es el grupo de Facebook Si quieren unir el segundo canal Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí algunos mensajitos Y nos vemos recién En el próximo capítulo de hoy Un saludo